Bueno, pues os queremos dar la bienvenida a todos y a todas al curso básico de formación y os invitamos a todos los que queráis, a todas, a que encendáis la cámara para poder veros y los que no os apetece, pues nada, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada me presento, me llamo Álvaro Terreros, soy el coordinador técnico de Estudios de España y bueno, y seré el tutor en esta edición del curso básico, que es la edición número 24, o sea que ha habido 23 ediciones previas y llevamos lanzando esta formación cerca de 10-12 años. Bueno, antes de nada empezaremos con dos o tres cosas básicas de la plataforma, si os parece bien, para que la podáis ver un poquito mejor y la podáis conocer y os podáis adaptar a ella. Bueno, antes de nada esta es la página que os sale, la página principal que tenéis dentro de la plataforma de los cursos de Especial Limpis España, ya sabéis, acceder con vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña, ¿vale? y os saldrán los cursos en los que estéis inscritos, en vuestro caso sería el curso básico. Ya sabéis que tenemos más abanico de cursos, ¿vale? y bueno, en vuestro caso es el curso básico. Hay un par de cosas generales que estaría bien antes de empezar con la presentación del curso en sí que la supierais y son estos documentos que hay aquí, ¿vale? El primero es el reglamento, lo tenéis todo en PDF, ¿vale? lo podéis abrir y lo podéis ir viendo en PDF, lo podéis descargar, podéis hacer lo que queráis con ello. Y en este primer documento hay una normativa que rige todos los programas deportivos Especial Limpis, luego tenéis el artículo 1, tanto en castellano como en inglés, que está actualizado a 2020 en inglés y hay un resumen de cambios en castellano, aunque ahora mismo estamos en proceso de traducción para tenerlo, ¿vale? Del artículo 1, que lo tenéis de la versión del 2016, y en este artículo se proporcionan los principios generales del reglamento general, las reglas generales de Especial Limpis, que no se encuentran las reglas específicas de cada uno de los deportes. Y luego os hemos apuntado un documento que pensamos que es interesante, o que puede ser interesante, que es una guía de lesiones deportivas, que puede ser una ayuda para entrenadores Especial Limpis e introduce métodos específicos para poder evaluar y tratar a los atletas Especial Limpis cuando puedan sufrir varios tipos de lesiones. No es un documento de primeros auxilios, sino que profundiza un poquito más en función de las personas con discapacidad intelectual. Este es el curso básico, ¿vale? Como veis, el curso está dividido en diferentes bloques, ¿vale? Y ahora iremos a hablar uno a uno estos bloques. El primer bloque consta de tres temas. En el primero encontraréis una introducción. Bueno, antes de nada comentaros que sobre todo el objetivo de este curso es que tengáis una idea general de lo que es Especial Limpis y cómo se trabaja en Especial Limpis, así como poder tratar diferentes aspectos de la discapacidad intelectual. En ese sentido, muchos de vosotros ya estáis en asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Entonces, hay muchos de estos temas, ya los tendréis más que interiorizados, pero bueno, en ese sentido no está nunca de más poder hacer un pequeño recordatorio de todo. Como os decía, en el bloque uno tenemos tres temas. Uno de introducción a Especial Limpis, otro de discapacidad intelectual y otro que es el que habíamos hablado antes de las reglas deportivas a Especial Limpis, que es el artículo uno, ¿vale? Luego, en el bloque dos hay cuatro temas diferentes. Uno es entrenando a Atletas Especial Limpis, cómo entrenarles, cómo poder hablar con ellos, qué debemos trabajar, qué no debemos trabajar. En el tema número dos de este bloque están los principios del entrenamiento. En el tres, cómo se prepararía a los atletas para la competición. Y en el cuatro, el equipo de entrenamiento que necesitamos para realizar cualquier tipo de entrenamiento con atletas Especial Limpis. Y en el bloque tres, tenemos dos temas. Uno referente a nutrición y condición física y otro específico sobre seguridad deportiva y gestión del riesgo a la hora de organizar un entrenamiento o su competición. La duración del curso, como ya sabéis, es desde hoy, día 22 de febrero, hasta el día 22 de marzo. Entonces, no hay una estructura general para poder seguir el curso. Quiero decir en cuántas fechas. Y en el momento en que vosotros superéis la calificación de un bloque, se os abrirá el siguiente. Y se os irá abriendo así sucesivamente hasta que lleguéis al bloque tres. ¿Vale? Lo que sí quedamos es una orientación a nivel de fechas de cómo poder realizar estos cursos. Y hemos puesto 10 días para cada uno de los bloques. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar vuestras aportaciones en los foros, es importante que todos podamos interactuar y todos podamos tener más o menos unas fechas en concreto para poder interactuar en los foros. De todas maneras, todos los foros se irán contestando dentro de estas fechas o fuera, según vayáis avanzando. Entonces, como os decía, en el bloque 1, tendréis estos tres temas. Eso se abrirá. ¿Vale? Verás que hay que bajar un poquito más. Muy bien. Y aquí tendréis los temas específicos, vídeos y demás cosas. Para superar este bloque, tenéis que revisar la evaluación del bloque 1, que la tenéis aquí. ¿Vale? Y participar en el foro del bloque 1. Para superarlo, tenéis que obtener un 85% de la calificación. ¿Vale? Una vez que hayáis superado ese 85%, tanto de la evaluación como del foro, se os abrirá el bloque 2. La evaluación son preguntas test, de verdadero o falso, o de ABCD, con una o varias opciones que os indica en cada una de las preguntas. Y tenéis un número ilimitado de intentos para poder realizarla. Con lo cual, esperamos que todos podáis pasar al siguiente bloque. ¿Vale? Esta primera parte, este primer bloque, lo hemos dividido entre el 22 de febrero y el 2 de marzo aproximadamente. Como ya os he dicho, incluso podéis empezar el curso el 21 de marzo y acabarlo el 22. ¿Vale? En función vayáis superando los bloques. Pero bueno, siempre os recomendamos una temporalización más o menos de 10 días para cada uno de ellos. Una vez acabéis el bloque 1, iríamos al bloque 2 y estaríamos en lo mismo. Tendríamos los cuatro temas, como veis aquí los tenéis, otros los podéis descargar en PDF y tendríais la evaluación del bloque 2 y el foro del bloque 9. Y exactamente lo mismo con los dos temas del bloque 3. ¿Vale? En este tema también hay un juego en el que cuando se os abra ya lo veréis, en el que no es obligado a participar, pero sí que os recomendamos participar porque es un juego muy entretenido, como el juego de los ocho reglas. Esta es la estructura básica del curso. Una vez realizado este curso, realizado esta parte teórica, os dejamos aquí una valoración del curso certificados. Para nosotros es muy importante saber vuestra opinión del curso, qué añadiríais, qué no añadiríais, qué os ha parecido la plataforma, qué no os ha parecido. ¿Vale? Y la tenéis aquí. Son cinco preguntitas, ¿vale? Que son muy sencillas y que las podéis hacer en dos o tres minutos, que sobran. Y aquí tenéis los certificados para las prácticas. Para este curso ya sabéis que hay 42 horas teóricas y ocho horas prácticas. Estas prácticas las podéis hacer online, las podéis hacer en vuestra asociación. Os la puede firmar cualquier persona que certifique que vosotros habéis realizado esas ocho horas de educación física, de actividad física, del deporte con personas con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Y luego, en otra de las secciones, tenéis el material complementario del curso. En este material complementario, pues tenéis el resumen de las reglas generales, las reglas generales, el programa Journalics de Special Olympics, que hay un curso específico sobre este programa, y la guía del entrenador central en el atleta. Y ahí vais viendo, como en cada uno de los bloques, también tenéis varias partes o varios documentos que os pueden ayudar con el aprendizaje del curso. Y, en principio, bueno, esto es todo. Este es el curso más básico que se hace para después poder, a los que quieran, poder ampliar su formación en el mundo de Special Olympics. Tenemos cursos de técnicos deportivos de diferentes deportes, cursos de oportunificado, cursos de John Alex, y, bueno, y nada, esperemos que os guste, que lo disfrutéis y, sobre todo, lo que sí que os pedimos o nos gustaría es que interactuarais mucho en el curso, porque para nosotros, ya veréis cómo intentaremos que sea muy dinámico y os iré contestando en los foros, os iré abriendo nuevos debates, nuevas preguntas, y muchas veces se aprende o se... o el aprendizaje se tiene mejor cuando estás participando y poniendo ejemplos prácticos sobre lo que es el deporte especial. Hasta aquí. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué queráis hacer? ¿No? ¿Ha quedado claro? Estupendo, entonces me ha explicado de lujo. Bueno, pues, si os parece bien, lo que haremos es uno a uno y ir abriendo un turno de presentación para saber un poquito más de vosotros. Como mucho, yo os digo, medio minutito de quién sois, de dónde venís, si habéis tenido contacto con el mundo especialictis y cuáles son las motivaciones que os han llevado a hacer este curso. Entonces, si alguien se lanza, puede empezar y si no, pues ya lo estoy diciendo yo. ¿Se me escuchó? Sí, venga, Alejandro. Sí, a ver, bueno, yo vengo... Hablo Alejandro y el resto va a pagar más. Vale, yo vengo de Viveiro, trabajo aquí en Aspaname y nada, es la primera vez que tengo contacto con gente con discapacidad intelectual y más que nada, pues, me gustaría con este curso, pues, pillar conceptos y agilizar un poco para poder trabajar mejor con este tipo de personas. Perfecto, gracias. Bienvenido. ¿Y tu compañera? Sí, sí, ya aprovechamos, hombre. Sí, yo soy Andrea Díaz y también trabajo, soy técnica deportiva de Aspaname. No es la primera vez que trabajo con personas con necesidad intelectual, pero sí con personas adultas en este caso. entonces, lo mismo, estoy súper abierta y con muchísimas ganas de hacer conceptos y contenidos para y siempre adaptado a ellos. me gustaría poder sacar, estuve mirando vuestra página web y todos vuestros planteamientos y filosofías de que de intentar aprovechar todo lo bueno que tiene una persona, sacarle brillo, por así decirlo, saber cómo hacerlo para que para que para que brille con lo que tiene ese calor. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, te voy a ir un poquito cortada, pero pero sí. Sí, va con algo de retras. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Una cosa antes de que se me olvide porque si no muchas veces se me olvida deciros estas cosas. Os podéis descargar la aplicación en el móvil, ¿vale? E incluso en una tablet o en el portátil. Es decir, que hemos intentado facilitar todo un poco también para que os podéis conectar desde cualquier sitio en cualquier momento, ¿vale? Perdona, ya me cayó. Venga, siguiente. ¿Alguien? Sí, hola. Hola. ¿Hola? Sí, te vengo, te vengo. Sí, hola. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues nada, mi nombre es Francisco Valverde, yo estoy en Granada. Bueno, el contacto realmente yo con Special Olympics no he tenido todavía, pero sí que es verdad que a través de, soy técnico deportivo, pero, y bueno, trabajo aquí con una modalidad deportiva que es el floorball, ¿vale? Que es una modalidad parecida al hockey. Vosotros habéis introducido dentro de vuestro programa de formación el técnico en floorball y bueno, aquí en Granada realmente yo con este deporte lo que sí he hecho ha sido colaborar de vez en cuando pues con con algunos colegios de educación especial donde bueno, pues a través del club pues bueno, facilitamos algún tipo de actividad, ¿no? Referente a nuestro deporte para este tipo de personas. La motivación no es más que bueno, pues un poquito lo que he dicho antes, ¿no? A raíz de haber visto que vosotros introducíais el curso específico de técnico en floorball de Special Olympics pues bueno, me ha parecido interesante seguir con la formación dentro de mi deporte y por supuesto tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Para desarrollar mi actividad con estas personas, ¿no? Simplemente. Muchas gracias. Seguro que conocerás al formador de floorball. ¿A Carlos López? Sí, claro, claro. Estoy en contacto con ellos. Yo tengo aquí un club en Granada, estamos en competición con los chavales en el delote, o sea que tengo buena relación tanto con Carlos como con Juan Antonio como con Miguel Prieto, en fin, con todos los que incluso han estado con vosotros, ¿no? Vamos, y creo que incluso tuvieron una reunión con vosotros, ¿no? para poner en marcha esto. Sí, sí, sí. Hemos hecho reuniones, seminarios y, bueno, tenemos contacto directo con ellos y pensamos que estando la Asociación Española de Floorball y demás pues son los más indicados para poder... Sí, al final son los que están reconocidos por la Federación Internacional, por lo tanto, lógicamente, sí, sí, son los que son los más indicados con el delito. Y en contacto directo con especial en visio internacional, o sea que... ¿Qué más queremos? Para mí todo cuadra en ese sentido, o sea que maravilloso. Perfecto, muchas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros. Venga, ¿alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se nos escucha? Sí, se te escucha. Hola, pues mira, nosotros... Asomaro. Hola. Grupo de André Lero. Sí, incluye André Lero, somos de Extremadura y nada, nosotros trabajamos en una asociación para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y bueno, dentro de nuestros programas tenemos el programa deportivo y nos parece muy interesante toda la oferta formativa que habéis sacado para poder ampliar nuestros conocimientos y darle mejor servicio a nuestros chicos. Perfecto. Pues esperamos que os guste. Sí. Llevamos muchos años trabajando con vosotros con este Olimpí, ¿vale? Yo ya por hablar de la en la casa y agradeceros a la boca y felicitar a mis compañeros que tanto pusimos de la mesa los cursos que nos quedan y que es que nuestra entidad es un número importante lo que está en este curso. Espero que le valga y que le ayude al día al día. Además, yo soy compañera de Julián y también me gustaría decir que si hemos vivido la experiencia de especial Olimpí en el año 98 en Castellón, creo recordar. en el año 2008 ¿sí? 2008 Muy bien. Pues nada, a ver si nos podemos volver a reencontrar todos en algún evento y podéis volver a participar y nada, y bienvenidos al curso y que espero que lo disfrutéis y sobre todo que deis mucha guerra en los foros. Gracias. Un poco este momento. Muy bien. ¿Otro? Sí, hola. Empezaré a ir a dedo, ¿eh? No puede ser. Hola, buenas. Me llamo Álvaro País 3 Solís y trabajo de entrenador de tenis especializado de la Federación Española del Tenis y estoy especializado en eso y me gustaría pues centrarme y conocer y conocer de este ámbito del tenis y de deportes de discapacitados y de más ámbitos de estas cosas. De conocer informaciones. ¿De dónde eres, Álvaro? De Valencia. De Valencia. Bienvenido. Esperamos que lo pases bien y que lo disfrutes. Sí. Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí. Pues yo soy Sofía, soy de Especial Olympics Aragón, de Zaragoza y pues llevo tres años con Especial Olympics y hago este curso pues porque me gustaría formarme más en este ámbito, me gusta mucho pues eso, entrenar y esas cosas y me gustaría seguir formándome. Perfecto, bienvenida y espero que podamos cumplir con tus expectativas formativas. Muchas gracias. Gracias. Venga, ¿alguien más? Hola. 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 Pues yo soy Patricia, vengo de Madrid, soy técnico deportivo, tengo máster en deporte y discapacidad, he estado trabajando dos años como técnico deportivo en un club de deporte para personas con daño de cerebro adquirido y conocí a Especial Olympics, no he trabajado nunca con ellos pero me gustaría seguir formándome y acceder a más cursos de los que tenéis. Perfecto, pues nada, bienvenida y esperemos que puedas aprender cosas nuevas. Seguro, gracias. Gracias. Venga, ¿alguno o alguna que se lance? Hola, ¿me escucháis? Sí. Buenas, mi nombre es Nelly y yo soy también trabajadora de Club de Almendralejo y ya mis compañeros antes me han explicado un poco y nada, yo juego a, soy entrenadora y auxiliar de lucha y me he apuntado al curso porque un poco por internet y me apetecía conoceros y ampliar mi conocimiento. Bueno, pues gracias, esperamos que eso, que para eso es el curso, para que nos conozcáis. Seguro que sí, porque he visto un poco la forma que tenéis el tema y sí que me ha gustado, así que seguro que sí. Pues muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Cargándonos del teléfono. Yo solo tendré que investigar. Pero es lo que yo digo, yo tengo que ir aquí la insomática. Al correo. El almendro, ¿podéis cerrar el micro, por favor? No, 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 Venga, pues nos faltaría a un alguien por presentarse, daremos la oportunidad, mira, este es Sayo Agar, vale, que no tiene cámara ni micro y ya se ha presentado, pero que vale, vale, Sayo Agar, vale, también Pabla Puecon, que también, que colaboró con la especial de Vista Zaragoza desde el año pasado en natación y que su aprendizaje durante los pocos meses que pudo estar antes de la pandemia fue genial, ya sabemos que no has podido, no hemos podido hacer muchas, no hemos podido hacer actividades, pero bueno, ni menos en natación, pero bueno, todo llegará y su interés está en lo bien que se lo pasan en los entrenamientos con los chavales. Muy bien, gracias y bueno, una cosa, una cosa que voy a empezar a matizar antes de empezar los cursos y me va muy bien que hayas dicho que te lo pases muy bien con los chavales, con los chavales, no, con los deportistas, ¿vale? Con nuestros atletas, ¿de acuerdo? Con nuestras personas. Gracias. Sayo Agar, hola, fisioterapeuta y trabaja en Tarragón en una escuela de educación especial y colabora con el SOLC con chicos de diferentes capacidades. Muy bien. Y en el 2007 participo en los specials en Barcelona con la escuela Jerónia y Moragas de Barcelona. Pues bienvenido, bienvenido, bienvenida, porque me sale el mote y no sé si es hombre o mujer. Muy bien. Chica, vale, perfecto. Gracias. Vale, pues nos quedaría más gente. Mira, aquí tengo Luis, de la Fundación SERMAS de Zaragoza, trabajan con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y colaboran habitualmente con Special Limpies Aragón. Bienvenidos y ya sabéis de qué va un poquito este mundo, así que, nada, esperamos que podáis disfrutar de vuestras experiencias, sobre todo a nivel de chats y de forma. Gracias. ¿Alguien más? Se hace el silencio, con lo cual parece que nadie más. pues bueno, pues, pues nada, a ver, ah, mira, Alejandro y André, mi compañera, lo mismo, ah, que no les funciona la cámara, ya se han presentado, vale, perfecto. Pues nada, deciros que esperamos que disfrutéis del curso, que nos encanta que, que bueno, que podáis participar y que esperamos que podáis adquirir todos los conocimientos que buscáis, toda la experiencia y, y sobre todo que lo podéis disfrutar, que lo paséis bien y que cualquier cosa que necesitéis queda a vuestra disposición, tenéis en, os enseño cómo os podéis poner en contacto conmigo, vale, a través de, vale, aquí tenéis una, ahora se ve, aquí tenéis un espacio que es de mensajes, vale, y aquí os podéis poner en contacto y si no, os dejo mi mail, os dejo el mail, que os lo pondré ahora mismo en el, en el chat, un segundo min, por favor, vale, este es mi mail, por si lo necesitáis, vale, y me queréis escribir o lo que sea y también podéis concertar si queréis hacer una, yo que sé, una tutoría, lo que sea, a través del Gitship porque preferís que se nos vean las caras o por lo que, para lo que necesitéis, vale, nada más me tenéis que enviar un, un mensaje a través de la plataforma o incluso al mail y para lo que necesitéis quedamos a vuestra entera disposición, lo dicho, esperamos que disfrutéis mucho del curso y que, bueno, quitaréis y que sobre todo entendáis la filosofía especialímpica. Muchas gracias y nada, nos vamos viendo por la plataforma. Cristian, no le va a dar audio, después el Limpis Alagón, yo estuve haciendo clases del canal YouTube y ahora seguiré con la formación. Gracias, Cristian. Pues nada, gracias a todos y a todas y nos vamos viendo por la plataforma para lo que necesitéis, aquí estamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.